Esta colecta, es decir, es la colecta anual que se hace de Cáritas. En todo el país está destinada a Cáritas, es una colecta anual. Se hace una sola vez en el año, por eso invitamos a toda la comunidad a que pueda colaborar, participar de esta colecta. Y un poco, bueno, más de todo en esta situación que el país está viviendo. De una gran crisis. Hoy nosotros, por ejemplo, estamos viendo en Cáritas que se está atendiendo mucho más gente de la que se atendía. Se está acercando a aquella gente que a lo mejor no necesitaba antes. Hoy se está acercando a Cáritas. Y Cáritas hace un trabajo muy silencioso. Es un trabajo, es decir, es muy oculto, muy efectivo a la vez. Donde se trata de ayudar en lo posible, es decir, todo lo que está al alcance de Cáritas. Porque la colecta, todo lo que se recauda en la comunidad, está dividido en tres partes iguales. El 33% va destinado a Cáritas Nacional. Otro 33% va a Cáritas Diosesana. Y el otro 33% destinado aquí a la Cáritas Parroquial. Y con ese dinero, como así también todo aquello que va entrando durante el año, porque toda la ropa, es decir, se trata de vender en un precio, es decir, muy accesible. Porque hay ropa linda, hay ropas buenas que la gente dona cerca. Y bueno, con eso, es decir, bueno, se va tratando de ayudar, ¿no? A veces con medicamentos, todo lo que está al alcance de Cáritas, ¿no? Es decir, uno quiere ayudar, paliar la necesidad de la gente, ¿no? Como así también a lo mejor por allí algún pasaje. Como así también, es decir, bueno, todo lo que hace la compra de una garrafa de gas. Como así también útiles escolares, zapatillas. Y especialmente con alimentos. Es decir, bueno, a veces solemos hacer en el año la colecta, es decir, a nivel pueblo de alimentos. Que eso lo solemos hacer con los chicos de confirmación. Y si no, a veces, bueno, es invertir dinero para comprar alimentos, ¿no? Que es lo que realmente es decir, es lo que más necesita a veces la gente, ¿no? Por eso invitamos a la comunidad a participar de esta colecta. O hacer llegar su ayuda. Es decir, lo mejor es decir, no viene al templo. Pero bueno, sí, bueno, queremos ayudar, colaborar. Y bueno, es acercar su ayuda acá a la Secretaría. Hemos repartido los sobres de carita todo el fin de semana pasado. Y bueno, para que acerquen ese sobre, es decir, bueno, con su dinero. Como así también a todas las empresas, como lo hemos hecho el año pasado. El año pasado se ha recaudado 45 mil pesos. Y bueno, esperamos, bueno, llegar a esa cifra o pasarla a esa cifra. Porque bueno, todos los años, bueno, se recauda un poquito más del año anterior, ¿no? Entonces, bueno, es agradecerle un poco a la gente, bueno, que colabora. Porque siempre nos vamos a encontrar con familias, es decir, que más necesitadas que nosotros, ¿no? Siempre va a decir gente que es más pobre, bueno, carenciada de uno, ¿no? Entonces, bueno, un poco es compartir y llamar a la solidaridad, ¿no? Gracias.